Bueno pues vamos ya con Quantum Break y me gustaría en este análisis empezar hablando de lo que para mí es un muy gran estudio que es Remedy, Remedy que como sabéis pues es creador de Max Payne, de Alan Wake y ahora mismo también de Quantum Break que para mí está a la altura de estos dos, aunque bueno ya matizaré exactamente porque hay ciertas cosas que quizás no estén a la altura pero Remedy, por decirlo de algún modo, para mí creadores del Bullet Time en PC, creadores absolutos porque a raíz del Max Payne se empezó a hacer uso del tiempo bala en casi todos los videojuegos En todos, joder, porque es que hasta en el juego, en películas Y con Alan Wake supo reinventarse también y con Quantum Break también para mí lo han hecho Así que para mí Remedy, ahora mismo con el siguiente juego que hagan, que seguramente sea Alan Wake 2 porque la comunidad lo pide a gritos y ellos se han dejado un poco querer, tienen mi compra ya asegurada La historia de Quantum Break trata sobre Jack Joyce Jack Joyce es un joven que vive fuera de su país natal porque ha tenido, bueno, sus padres murieron en un accidente de tráfico un poco raro y su hermano es un científico que se supone que va a ser la crem de los científicos pero que tiene este de un trato un poco raro y bueno, a raíz de la muerte de sus padres pues acabaron bastante mal, que todo lo acaban explicando en el videojuego Jack Joyce al recibir la llamada de Paul Seren que es otro, no científico, pero que hace científico en una universidad Todo esto se basa en la ciudad de Riverport Me sé toda la historia porque me he leído mil documentos, no tengo que mirar ni los papeles Es una cosa que no me ha pasado ni con ningún videojuego que me sepa absolutamente el nombre de todos los personajes y le llama pues para pedirle un favor se ve en una situación bastante mala y estos que han sido amigos junto con su hermano William Joyce de toda la vida pues le organiza un viaje de vuelta a Riverport para ayudarle ya una vez cuando llega a la universidad porque Jack Joyce según empezamos el juego y luego aparece en un taxi que llega a una zona universitaria donde, sí Están jugando todos al MOOCs como en las universidades españolas Bueno, pues hay los típicos que están por ahí tirados de borrachera los típicos ahí organizando una manifestación y bueno, total, tienes que buscar el sitio donde se desarrolla la tecnología en la universidad donde nos espera Paul Seren que luego hablaremos también de diversas cosas de quién es Paul Seren de quién lo interpreta en el juego porque este juego es interpretado por actores reales y bueno, pues se ve la situación de que ha hecho un proyecto lleva toda su vida dedicado a un proyecto que le van a quitar los fondos entonces más o menos a Jack Joyce le pone contra la espada la pared de que le tiene que ayudar a probar ese proyecto y y te pone un poco la situación pues de que es una cosa ha creado, por decirlo de algún modo una máquina del tiempo y él va a probar a ver si funciona cuando todavía no se ha probado por lo cual se muestra un poco reticente Jack Joyce en ayudarle pero finalmente como ha sido amigo de toda la vida pues le ayuda y y mientras le está ayudando nuestro hermano William Joyce aparece con una pistola desquiciado recordemos que es un científico más avanzado que Paul Seren y diciendo que que estaban haciendo que esto no se tendría que estar haciendo bueno, las típicas cosas de aquí que puede llevar el volver al futuro ya lo hemos visto en muchas películas o ir al pasado o en todas estas cosas no te tires a tu madre le dice no te tires a tu madre y sale mal el experimento y bueno se produce una fractura en el tiempo y todo esto es el prólogo que le vais a vivir de una manera muy intensa porque el prólogo es muy muy intenso si eso eso te iba a preguntar porque he leído he leído cosillas sobre el juego y he leído que por ejemplo cuando has dicho que vas a la universidad y tal que te mete mucho en la historia unos espatarrados los otros de Maninfa y la gente o sea que es muy inmersivo por el hecho de que todo está bastante bien implementado en cada zona sí además según llegas a la universidad ya puedes que luego diré pues qué tipos de cosas puedes ir desbloqueando e ir viendo y demás pero ya puedes ir viendo documentos vídeos y todo que luego muchos de ellos a raíz de cosas que te puedan pasar en el principio de la historia podrás relacionar más adelante casi a final del juego o mitad del juego con lo cual crea una historia bastante sí asombrosa por decirlo de algún modo el prólogo es espectacular es uno de los grandes prólogos que me he encontrado en el mundo de los videojuegos y se vive de una manera muy intensa el juego bueno cuenta con cinco actos con cinco con cinco actos el señor Sergio aquí haciendo el gamberro con el móvil se pone a ver vídeos de Jopop y luego dices de Luis bueno más que cinco actos vamos a decir que son cinco episodios con tres actos cada uno menos el cuarto que tiene uno añadido tiene cuatro y y bueno por dónde vamos a empezar vamos vamos a empezar de hablar de que este juego tiene como hemos dicho viene con con actores reales están digitalizados tremendamente además y luego después de cada acto tenemos una serie una película que dura unos 20 minutos por por acto salvo ya en el quinto la serie que que he leído de todo porque como este juego tuvo también muchas malas críticas no no lo quise dejar pasar y me he leído bastantes análisis para ver bueno de la serie película como lo queráis llamar puedo decir que bueno trabaja el protagonista del videojuego Jack Joyce es Sam Asmore que le podéis conocer si tiráis un poco de de visualización cerebral es el hombre de hielo en los X-Men mucho te quejabas del The Order pero vamos te has comido una película bien guapa pues el The Order verás cuando lo juegues que no no está tan mal que no está tan mal el reparto también cuenta con Dominic Monaghan que es Merry del Señor de los Anillos el que acompañaba al Señor Frodo Aidan Gailen que es el meñique de Juego de Tronos y Gaffe de Malo además tiene un peso muy importante y este tío de Malo la verdad que tiene cara de cabrón con lo cual lo tiene muy muy fácil y bueno otro quizás un poquito más conocido o menos conocido quiero decir es Lance Riddick que bueno ha hecho bastantes series y demás pero así su papel en películas más explosivo es John Wick que además creo que hace el de la entrada del hotel me suena me suena hace mucho que la he visto John Wick pero creo que es el reflexionista al hotel que es un hombre así negro y con una voz muy muy intensa bueno pues la serie yo para mí tiene un gran peso en el juego he leído desde que parece la típica película de los domingos de antena tres por las tardes a muchas cosas bueno la cosa es quejarse otros que si el filtro que utiliza es de baja producción de que si tal yo creo que si Remedy ha puesto pasta porque la he tenido que poner para tener este elenco de actores que no son la creen de la creen pero son actores que son bastante buenos que saben hacer su trabajo y está bien rodada volvemos a lo mismo la serie película la puedes pasar y si no quieres perder el tiempo viéndola te vas a perder obviamente mucho de la historia pero la puedes pasar a que no sé a que vienen tampoco las quejas cuando es que es entretenida cien por cien o sea es veinte minutos que estás pegado interesante cien por cien no lo sé pero bueno esas quejas tan haters a que vienen o sea eso de que no lleva filtro a ver es quejarse por quejarse de todo ya o sea saca Sony una mierda pues hay películas que te pueden parecer muy buenas y hay gente que te dice que es una chapuza pero que más da si la serie está bien hecha y tal que más da los filtros el cómo se ve así aunque esté rodada en sepia tío o sea si mola pues mola ya está punto pero es hatear por hatear que es lo que digo yo ahora mismo de las comunidades que están ragueando por raguear ya da lo mismo si sacan una jodida maravilla a unos alguien le va a decir que es una puta mierda como por ejemplo Dani con el paladins estaba ahí todo el tiempo es una mierda es una mierda si sabemos que no llega al nivel de lo que a ti te gusta pero coño dale una oportunidad o pasa de ello directamente sí pero bueno eso es quejarse por quejarse por vicio ya nos quejamos pero todos yo me incluyo todos nos quejamos bueno el modo de juego pues quizás recuerda mucho a Max Payne es un shooter al fin y al cabo en tercera persona con elementos un poco de búsqueda pero es el típico juego pasillero que no tienes mucho por donde perderte el control del personaje de Jack Joyce es bastante bueno es bastante bueno salvo pues lo típico que si te golpeas con armarios quizás te puedas quedar trabado si hay alguna forma algún recoveco cosa que por ejemplo me ha molestado mucho en el enemigo final que no es un enemigo que sea o que merezca muchos intentos pero si hay algún momento que podrías quejarte de de esto por lo demás todo bien momentos de disparos muy buenos muy divertidos con los poderes que luego comentaré a nivel jugable la verdad está está bastante bien durante el juego podemos encontrar objetos narrativos ha habido muchas quejas con esto mucha polémica o bueno lo puedes encontrar desde correos electrónicos televisores radios diversas cosas no no mentiré si diré que el 40% de lo que me ha costado pasarme el juego haya sido leyendo me he leído todo este juego dicen que dura unas 8 horas a mí me ha durado 17 aproximadamente pero me he leído todo absolutamente todo y detenidamente hay cosas que no exageraréis si son dos folios completos o sea muchas te aportan mucho del juego y otras no te aportan absolutamente nada pero tienes cosas bastante llamativas y que te aportan y otras pues interesantes como no sé que por ejemplo pues te pone uno de los personajes que bueno siempre está aquí la polémica de que si el tiempo puede hacer esto si no lo puede crear de que si está bien ir si no está bien volver cosas de estas entonces bueno pues salía una mención especial en el juego que me hizo mucha gracia sobre que en el pasado se volvía y se intentaba avisar sobre el 11S y nadie les hacía caso y tal y no sé cual cosas que son bastante graciosillas y bueno aparte de estos objetos narrativos tenemos también objetos de información que bueno es información sobre los personajes de esto hay muy poquito la verdad y tampoco es mucho ondas cuánticas que hay muy pocas creo que hay un 9 en total en todo el juego pues que te te añaden desenlaces de la propia serie y de la y de la historia que bueno tampoco si no las encuentras te va a pasar la verdad nada porque con lo que cuenta la historia principal y aquí la la salsa lo que puedes encontrar son las fuentes de Cronom el Cronom es el material con el cual se puede decir se puede utilizar la máquina y ciertas máquinas para que no te afecten las brechas temporales que salen durante el juego bueno con el Cronom pues a lo largo del juego vamos a ir desbloqueando unas habilidades desbloqueando que van a ir saliendo y te van a ir diciendo cómo se utilizan y habilidades que están muy bien implementadas y son muy muy fáciles de utilizar aquí es de muy agradecer a Remedy porque quizás si tenemos vamos a poner 5 habilidades que luego se van duplicando si por ejemplo el regate temporal que el regate temporal es como un sprint en el tiempo con el que además si pulsas el segundo botón del ratón yo lo he jugado con ordenador en consola no sé cómo será creas un bullet time con lo cual se crean momentos muy chulos porque es como que avanzas en un instante de momento ahí en el tiempo el tío no sabe ni dónde cojones estás y tú creas el bullet time y le revintas la cabeza con la escopeta o lo que tengas pues este por ejemplo si se hace pulsando una vez la tecla shift otra acción especial es manteniendo pulsada la tecla shift o sea lo han hecho muy fácil si otra es pulsando Q manteniendo la tecla Q pulsada haces otra cosa o con la rueda del ratón si por ejemplo creas una parada en el tiempo en en una en una esfera si lo mantienes presionado lo que hace es una esfera que explosione o sea lo han facilitado mucho y al menos es muy fácil de utilizar los poderes la verdad son muy muy llamativos bueno tienes desde esos dos que he mencionado como un escudo temporal también para recuperar vida y que todas las balas que te estén disparando no pasen de ese escudo y crean unos momentos bastante espectaculares el juego es muy espectacular se crean brechas temporales en el cual se para todo el tiempo puedes ver como ciudadanos o agentes de monarx que es la la conspiración que te persigue se quedan totalmente congelados y les puedes robar desde el arma como si hay enemigos que luego también voy a decir un poco el tipo de enemigos que hay que tienen algún tipo de máquina que les permite que esas brechas no les afecten pueden venir a atacarte una vez que les matan les matas se quedan congelados pues con lo que supone que si están sangrando a chorrón se quede toda la sangre en el aire o de si ha creado o le has dado los motores de la máquina que utilizan chispas se queden todas las chispas ahí pues en el aire creando momentos muy visuales y muy buenos un gran acierto yo creo que que es también muy muy de agradecer dentro también de todo esto tenemos la posibilidad en algunos fragmentos de ver el pasado podemos ver conversaciones por decirlo de algún modo perdidas que nos van a ayudar a desenlazar la la historia y bueno los enemigos lo que decía tenemos desde los típicos enemigos que te vienen con la pipa y yo soy John Rambo y te voy a fulminar y de un tiro les mandas a tomar por el culo hasta enemigos que tienen máquinas especiales bueno digamos que creo que me lo he saltado y lo he dicho que Jack Joyce en el experimento obviamente adquiere una serie de poderes de poderes ya decía yo es lo que faltaba era el nexo que me faltaba que es lo que he dicho sí que no lo he pronunciado cierto y bueno tenemos este eso enemigos que utilizan pues el regate temporal esto que es de ir a toda hostia de vez en cuando como ya enemigos tochos de estos los típicos con armadura que tienes buscarle unas partes ya que aquí tienes por ejemplo que hacer uso del regate temporal o otras técnicas que pueda haber para aparecer por ejemplo por su parte trasera y reventarle el sistema de disparos que tienen que la verdad que todo esto también va haciendo que el nivel de dificultad vaya aumentando aunque es un juego para jugar en difícil en difícil es normal en normal es fácil y en fácil es para pasarte el juego tocándote los huevecillos bueno el fácil pues para ver la historia más que nada sí sí jugar en difícil o quiero un mod para ultra por favor lo que decía incrementa mucho el el juego la dificultad y por lo menos hace que que todos estos aunque yo sí que he echado de menos unos pocos enemigos más sumado a los poderes que los poderes están bastante bien y son muy buenos muy llamativos y combinados la verdad que puedes crear momentos muy muy grandes pues hacen que el juego a mi gusto sea una maravilla del entretenimiento sí que he de decir que han querido facilitar todo por ejemplo las coberturas son totalmente automáticas te pones te pegas a un mueble el personaje se agacha no tienes que utilizar ningún tipo de botón esto hay gente que le joderá mucho y hay gente que querrá pasar un buen rato y lo agradecerá bastante a ver esas cosas pues según gustos si funciona bien pues mola si no lo implementan bien pues a lo mejor es una cosa más que le resta al juego también como mención tenemos tres ranuras para tres tipos de armas esto también está bien o sea nunca diré en un juego que un arsenal corto de armas esté bien pero ayuda mucho a que utilices los poderes y jugando por ejemplo a un nivel difícil las armas se te acaban aunque sí que es cierto que tienes bastantes puntos suelen ser mochilas para recuperar la totalidad del arma o las que dejan los enemigos caídos pues sí que eso te hace utilizar mucho los poderes que yo creo que es la salsa del juego la utilización de los poderes porque crea momentos como he dicho muy espectaculares y bueno una vez que acabas cada episodio esto también es muy singular una vez que acabas cada episodio te pones el utilizando a Paul Seren al malo o sea te pones la piel del malo y hay unos nudos temporales los cuales tú tienes que elegir siempre vas a tener dos y tienes que elegir entre hacer una cosa o hacer otra el juego siempre te va a poner en el compromiso de elegir pues por ejemplo matar a alguien que hayáis capturado o dejarle vivo con lo que todo conlleva con una pequeña finemática in game de lo que puede conllevar y esto está bastante bien aunque si he de decir que el resultado final no lo va a alterar nunca si puede alterar un poco el tramo de los episodios pero pero el resultado final siempre va a ser el mismo con lo cual quizás se echaría en falta haber tenido algún tipo de final eso es lo que te iba a preguntar yo ahora que si solo tiene un final si casi confirmado que si pero eso no tiene por qué ser malo no 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 yo quería por ejemplo yo he leído una noticia de un juego que va a salir y tal y que dice yo invito a los jugadores a que este juego le van a rejugar tantas veces muchas veces porque tiene muchos finales o distintos finales o tal eso es lo que y esto con el juego que da lo de los saltos en el tiempo y las movidas estas joder pues sería un puntazo que hubiese tenido por lo menos otro final o algo así aunque luego hablaré ya en las notas de la rejugabilidad pero rejugabilidad la verdad que el juego tiene muchísima o sea tiene bastante aparte de estas horas que te puedes echar tiene muchas más horas rejugables y bueno como he dicho cuando acabas el episodio tienes la serie para aferte un café y verlo tranquilamente que os va a volar os va a molar mucho es una producción bastante chula eso también te iba a preguntar es al final pasa esto de los vídeos estos que te los carga desde la nube si los vídeos en mi caso los he visto en streaming con 20 megas y no he tenido ni un tirón o sea eso es porque es que comentaban que es que pesan mucho alguna con una conexión de mierda deben pesar bastante pero si es que yo he visto que es en HD o en 4K es que chorras tenemos también la opción de ver los vídeos a 4K igual ahí ya si que necesitas una conexión es que no sé yo no le he visto es una cosa que no he visto no he probado todavía no he tenido la suerte o la desgracia de probarlo y joder quería informarme porque si me le quiero comprar bueno resumiendo Quantum Break es un tío con pistolas matando a todo lo que se mueve con momentos muy espectaculares y con un 40% del juego que si quieres leer vas a aprenderte absolutamente todos los datos de todo el mundo como ha pasado a mi que sigo diciendo se lo contaba a mi señora y digo joder me sé absolutamente todo es que me sé todos los personajes cosa que no me ha pasado y que estoy asombrado todavía porque mi mente suele ser como la de un grillo bueno pobre es grillo la de Dory sonido el sonido está bastante bien yo a ver volvemos a lo mismo yo lo he jugado en la versión de PC esto ya sabemos que en abril salió creo que es en abril si no me falla la memoria que he dicho que además que es bastante mala pero me suena que es en abril para Xbox One y ya sabíamos que no venía doblado al castellano tiene en el castellano neutro este que llaman que es mexicano yo lo he jugado en inglés simplemente porque me gusta más o sea no porque no quiera escucharlo en mexicano ni nada que aunque bueno me puede chocar más seguramente el nivel de producción es bastante bastante bueno porque además Xbox en Latinoamérica creo que lo parte entonces bueno me raya un poco pues eso de que como comentábamos aquí en la pausa de la música que esté por ejemplo en portugués en una serie de idiomas que me alegro por los países en los que los lanzan pero bueno si me gustaría quizás haber visto también un doblaje al castellano si he de decir que para todos aquellos que vais a jugarlo en inglés todos los subtítulos viene absolutamente todo subtitulado salvo todos los momentos que podáis encontrar de televisión y de radio hay pantallas que tú puedes encender y puedes ver una serie de vídeos y de radios que lo mismo puedes escuchar que no te traducen nada y te dejan vendido ya que te tiras unas 5 horas leyendo documentos pues a mi en mi caso me jode mucho perderme 15 a lo mejor cosas que puedan ser relevantes o irrelevantes pero pero que quieras que no ya te jode que no les habría costado absolutamente nada ponerlo entonces bueno considerarlo que aunque haya salido el juego en abril sé que mucha gente lo va a jugar ahora además está muy barato de precio creo que en steam está en 32 euros y en case como las páginas que decía Santi está sobre unos 22 euros cosa que va a hacer que lo juguéis mucho y tenerlo en cuenta porque quizás pues a lo mejor sea buena opción ponerlo en ese español neutro el sonido es muy muy bien muy defente muy acorde con con la calidad del juego los los efectos de sonido pues tanto de armas y de todo están bien están muy bien y hay que decir pues las voces obviamente de estos actores que son bastante buenas va a impresionar mucho la voz de de Martin Hatch que es el el hombre negro este que es más malo que que el propio malo y la voz de meñique que si veis también la serie subtitulada pues ya sabéis que es la típica voz de putilla que tiene este hombre que junto con su cara pues hace un compendio del copón sé que no me ha gustado por ejemplo las músicas cuando acaban en el acto son músicas pues muy de rock y muy raras que a mí personalmente no me han gustado estaría en un juego así un poco sería ahí con la trama y todo y me hubiese gustado otro tipo de de musiquilla camarón reggaetón te ponen ahí a camarón o a gasolina o al junco y lo peta y por último ya voy a hablar de los gráficos que los gráficos me han dejado fríos la resolución que tiene este juego es de máxima de 1330 y algo que te hace 1366 por 768 con lo cual bingo con lo cual bueno te hace como una especie de rescalado a 1080 que al final el juego pierde nitidez por todos los lados yo le he probado creo que 5 minutos y es lo primero que te das cuenta además es que dices en One por tema de potencia y tal lo veo lógico es que en PC por qué necesidad de hacer este rescalado yo la verdad que era un juego que esperaba que tuviera también mejores gráficos si el juego tiene o sea el juego gráficamente es impresionante pero pierde nitidez porque es un cutre port y ya está si lo han pegado la verdad es que Microsoft que debería ser la que mejor programase en Windows se está luciendo con sus juegos el único que ha sacado buenos ha sido el Killer Instinct pero es porque está haciendo un port directamente de la One pero porque eso es por culpa de Remedy claro o sea no es Microsoft la que ha hecho el juego es que si te das cuenta yo ya discrepo bastante además porque fíjate cuando salió que se iba a la far en Steam casi es Microsoft quien dijo que iba a salir en Steam casi es como que el juego es más de Microsoft que de Remedy a ver pero porque es que tienen la exclusividad sí sí está claro que tiene la exclusividad es que han pagado por el juego entonces en ese caso pero si tienen la exclusividad que significa que van con un látigo les dice Remedy sacármelo a PC y os jodéis es que es cuando eso cuando Microsoft o Sony o Nintendo pues contratan a una compañía o piden el digamos que sea exclusivo o sea en realidad están pagando por él sí claro lógico entonces tienen tienen cierto derecho de exigir ciertas cosas bueno lo que he dicho deja muy fría la resolución la verdad el juego gráficamente es muy bueno espectacular pero desluce mucho con la resolución y no es que sea triquis miquis ni ni un arrogante por decir esto pero la verdad que todos los que juguéis ya en Xbox One que tuve la oportunidad de verlo se veía la cosa muy borrosa o sea yo creo que era incluso hasta un poco peor que en PC pero sí que tendrían que haber hecho un esfuerzo por sacarlo mejor aunque sea yo que sé no sé es que depende depende de los problemas que hayan tenido o de o no sé algún motivo tiene que haber y a mí me molan los foros cuando hay discusiones a muerte que dicen si que más de aquel juego está de 720 cuando había discusiones entre Play 4 y One si no se nota al ojo humano que no se nota de 720 a 1080 como se nota que no ha jugado resoluciones de 1080 a 1080 pero es que además yo me atrevería a decir que es un 720 chungo es algo raro es algo raro tiene como una nitidez escasa que es algo a ver no es llamativo o sea no es algo que digas no estoy disfrutando del juego pero bueno quizás nitidez estilo Nintendo 64 con la niebla no tanto no bueno sí que para las versiones de Steam ha habido un problema también con el tema de los Direct y solo se puede utilizar con Direct 11 con Direct 12 no se puede no se puede utilizar y bueno os he leído desde gente que dice que va mucho mejor que la en la store de Microsoft a gente que dice que la versión de Steam es un churro como una casa y en rendimiento va mal en rendimiento sí que no va no está el juego muy pulido vamos a decir en Windows Store no sé como la Microsoft Store perdón no sé como irá peor aún por lo que he leído sí lo que pasa que ya he leído tantas cosas diferentes ahora me puedo meter en un foro y puedo decir si juegas a este juego 10 minutos te arde el ordenador y ya es un comentario más aunque sea una mentira o al que le ha pasado y sea caso muy extremo por ejemplo yo no me acuerdo que estuve leyendo un juego como tiraba el juego y era en plan pues es que a mí me ha petado la gráfica y es en plan pero cómo te va a petar la gráfica un juego con Starcraft 2 decían que era un parte gráfica sí pero por ejemplo puede ser que tu gráfica ya esté hecha una puta mierda y justo la pongas ahí y trasque ¿sabes? o sea exactamente puede haber casos muy que puede tirar más de gráfica que otro o sea es a lo que voy sí que depende del caso de cada persona o sea no todo el mundo le va a ir igual por cierto motivo ¿sabes? bueno otro gran problema que tiene Quantum Break es la carga de texturas que esto ya es bastante grave en muchos momentos tarda bastante en cargar ciertas texturas y en temas de cuando la iluminación que tengo que decir que es muy buena en el juego por ejemplo cuando estamos bajando en un ascensor parece como que el propio Jack Joyce muchas veces tiene la cara quemada en otras se ilumina bien o sea tiene un serio problema que deberían de de corregir pero que no creo que corrijan la verdad y a estas alturas yo creo que no 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 que yo creo que tampoco por otro lado las animaciones expresiones sobre todo de de los personajes es excelente de lo mejor que he visto en un videojuego pero pero bueno aquí ya sabemos que han contado con actores reales entonces lo han tenido más o menos lo han tenido menos más o menos fácil no tengo mucho más que añadir del juego creo que he tocado ya todos los puntos para no perder así un poco la historia a nivel gráfico ya para ir dando las notas le voy a penalizar bastante y le doy un 7 porque aunque sí que es un juego que luce bien con el problema de carga de texturas el problema de resolución y todo me parece muy justo darle un 7 aunque luego cree momentos muy espectaculares y se le hayan currado bastante pero yo creo que el 7 está bastante bien elegido sonido bueno contaban con las voces de todos lo que esto supone que tampoco se hayan tenido que esmerar mucho a niveles de efectos y eso y todo es correcto le vamos a dar un 8 en duración están tirando cohetes por las notas en duración le voy a dar un 9 porque con esto de los nudos temporales nos va a invitar a jugar más veces el juego y además que es un juego muy divertido y que vas a poder rejugar muy a gusto o sea muy tranquilamente yo incluso lo pondré en modo fácil lo tengo que confesar y intentaré hacer todos los nudos posibles y en entretenimiento pues le doy otro 9 porque la verdad es que te lo pasas como un enano todos recordaréis Max Payne Max Payne yo creo que es uno de los juegos más entretenidos que he jugado que disfruté mucho y quizás el quinto acto tenga un fiel reflejo al Max Payne ahí cuando me acuerdo que iba subiendo por este edificio piso a piso pues es algo muy muy similar que ya que ya iréis viendo sí que se ha quedado alguna cosa de la trama ahí escondida que ya quien se pase el juego sabrá por qué lo digo y sí que decir también que el final del juego te queda un poco frío quizás esperas al final más peso por parte del malo y al final yo creo que aunque las dos primeras horas te quedas un poco en shock diciendo qué cojones es esto una vez que lo piensas bien sabes lo que ha pasado y lo que y lo que puede pasar al final yo creo que al final es bastante bastante claro todo esto me hace una nota de un 8.25 que como no damos este tipo de notas ya somos crem de la crem en el sistema de notas le voy a dar un 8 y no un 8.5 le voy a dar un 8 porque el juego llega en en un formato que yo creo que podría haber sido mejor además con los meses que han tenido para para dar el salto a a PC a Steam y y es un juego totalmente recomendable eso sí lo digo para todos los fans que hayáis disfrutado con Max Payne y con Alan Wake que son dos grandes juegos Alan Wake le pese a quien le pese no a ver si me estás mirando a mí a ver que no que no me pesa si a ver es un juegazo es un juegazo vale pero yo por ejemplo tengo el apunte de que para mí es un pelín repetitivo lo mismo vale en cada episodio pero la historia es cojonevísima sí sí narrativamente Remedy la verdad que no le tenemos nada que achacar en ninguno de los juegos y es una compañía que se toma su tiempo para hacer juegos y ojalá todas las compañías fuesen así pero una cosa al principio dijiste que tuviste algún problemilla con el control que se quedaba trabado y tal a ver eso pasa en el 50 o el 70% de los juegos sí lo que pasa que lo apunto por ejemplo tal mal mencionado Metal Gear Solid V me parece el mejor control de juego al que he jugado yo bueno no sé yo sí sí pero a ver al único al único o sea te lo juro no es por fanatismo a la única persona que la conozco que le han salido muros invisibles como dices tú y bovidas raras así o tío o sea yo no he tenido ninguna movida de esas ninguna pero yo os digo que ese tipo de cosas pasan porque yo por ejemplo los dos últimos Tomb Raider que han hecho o sea pasa a partir de la mitad del juego pasa continuamente o sea tanto en el Tomb Raider 1 como el de Rise of the Tomb Raider yo me he pasado los dos y tampoco he visto nada de eso tira tu ordenador consola o utensilio de entretenimiento por la ventana a ver yo le he jugado entre 60 vale y ha habido veces que la Lara o sea directamente ni se agarraba a la cornisa y se pegaba a la hostia no sé que pasa alguna vez pero o sea a lo mejor la versión de 60 no obstante como yo soy un hombre muy profesional y más que yo como te quieres y si he de decir que por ejemplo del juego que he dicho antes de Metal Gear Solid 5 el control me parece exquisito aquí no digo que lo sea es buen control pero tiene algunas cosas que por ejemplo cuando si jugáis a este juego os enfrentéis os enfrentéis al jefe final que es Paul Serain pues vais a ver como hay puntos en las que os vais a encajonar y os van a matar más de una vez por eso que es la cosa con lo cual quizás molesta un poco el tipo de control bueno juego como he dicho súper recomendado por precio esto tendría que ser compra obligada y un juegazo no tengo nada más que añadir yo tampoco y nada más que le quiero jugar nos vamos con el marrón mega marrón no no si le podemos evitar no hace falta la nota marrón Dani se lo ha pasado genial Juan marrón